Hola, hola amigos, pues como están, aquí creando un nuevo video, vamos a ver lo que es el desafío que tenemos ahorita que es el mago de hielo y vamos a ver algunas otras cosas de todo lo que se ha generado con, se terminó lo que es la temporada, entonces pues todo lo que genera el que se termina una temporada y que pues en este caso no todo lo que nos regala este juego, entonces igual recuerden suscribirse a mi canal, vamos muy bien, ahorita ya subimos un poquito más de suscriptores, pero siganle dando like a los videos, sigan suscribiendo, compártanlo con sus amigos y pues bueno, vamos a arrancar con este nuevo video. Bueno amigos, como aquí pueden ver, como les comentaba, pues bueno, terminó lo que fue la temporada, nos regresa lo que es la arena legendaria y pues aquí nos empieza a dar lo que son todos estos obsequios, dependiendo de en donde quedaste, o sea, cuánto fue tu logro de la temporada pasada, aquí como pueden ver, bueno, tenemos este obsequio de 5 mil monedas de oro, que pues aquí como pueden ver, si ya tenemos un poquito más de cantidad, esto pues nos puede ayudar, una moneda, bueno una ficha de cambio, si me equivoco parece una ficha de cambio, este cofre también, barril de bárbaros, este barril de duendes, el bruja y creo que al principio también fue el cañón, entonces cañón con ruedas, pasamos al siguiente que también tienes otro botín de 5 mil monedas de oro, aquí pues lo que son cartas, yo escogí lo que son los 500 cartas de dragones esqueleto y pues bueno, aquí nos quedamos en esto, ahorita lo que estamos tratando de hacer es pues seguir batallando, en este caso para pues subir hasta donde me quedé en la temporada pasada, que fue llegar a maestros 1, entonces ahorita pues vamos aquí, este empezando, tenemos dos días y como pueden ver, este pues estamos trabajando para que lleguemos a eso, ahora con esto también, este cuando se termina la temporada, terminamos también la temporada, entramos a lo que es la tienda y nos dan unos obsequios, este aquí había recogido 5 mil en monedas de oro y también lo que fueron fichas de cambio, nos da un cofre, al igual también nos da oro y pues bueno, algunas cartas como aquí el espíritu de hielo, mosquetera y también lo que nos da este la ballesta, entonces como les comento, les recomiendo este pues siempre también tratar de activar lo que es el Paz Royal, que les había comentado, este pues les ayuda mucho para lo que son generar más, pues en este caso que les den más obsequios, al igual como les comento, aquí también pues nos dan un cofre de plata y pues el oro, este pues más cartas, que donde nos está ayudando para poder incrementar el nivel de nuestras, de nuestro mazo como se terminó la temporada, no alcanzamos a lo que generar en la, en el cofre, este lo que es este, este dinero por juntar tantas coronas, que son por cada 10 este coronas, pues nos da esta, esta opción de darnos 250 en oro, entonces también aquí les doy un vídeo de cómo activamos el Paz Royal, para seguir generando lo que son todos estos obsequios, este, como ya les había comentado en el video pasado, todo lo que conlleva, al igual aquí cuando tú activas el Paz Royal, pues en automático tus compañeros, este, les dan un obsequio de 500 monedas de oro, entonces también eso está muy 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 padre, aquí pues al igual como ustedes pueden ir viendo, estoy tratando de recoger todas las recompensas que tengo, por llevar a cabo de las misiones que nos, que nos pone este Clash Royal, entonces pues aquí ya casi llego a la, a la cofre del relámpago, este, aquí tengo algunos cofres pues para crear, aquí como pueden ver, este, pues quedamos en tercer lugar, el clan de Cáncer de Dios, nos dieron estos, este obsequio en, en monedas, si llegas al primer lugar, te dan las cartas, y eso es magnífico, entonces, ahorita pues si hemos, eh, quedado en primero, segundo lugar, aquí como podrán ver, tenemos algunas batallas, que, este, este, la primera, la primera, la verdad, si, si, si me fue, este, un poquito mal, ya que ahí si, como les comento, siempre, por lo regular, ahorita, en las batallas de, para conseguir las cartas, no habíamos, eh, perdido, eh, por lo regular, siempre me había llevado las tres, este, pues en este caso, las tres batallas las había ganado, pero aquí si en esta, la primera, pues si nos, nos fue un poquito, este, mal, como pueden ver, ustedes aquí, empezamos jugando, bueno, en esta batalla, se activan lo que son los, eh, 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 los caballeros, entonces, ahorita, pues si vamos a, estar jugando con, con, con ellos, y, pues como pueden ver, aquí, si, un poquito, complicado, aquí, alcanzamos a destruir una de las torres que, este, que estábamos con, que estábamos jugando, pero pues si, si nos, si se nos complicó un poco, ya que, pues aquí, pues aquí, pues los príncipes, y eso que, imagínese, o sea, el, pues si está complicado, porque, los príncipes de, pues en este caso, de José A, que era mi contrincante, pues eran, pues eran, con un valor de, de, de 10 y 11, y los míos, pues eran 11, entonces, pues si estuvo, ahí un poquito, este, este, pues lamentable, mi primera pérdida, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a, a, a ver cómo jugamos estas tres partidas, este, igual, comentándoles que, ahorita estoy haciendo transmisiones en Twitch, para que me, me sigan, este, les voy a dejar el, el enlace en, en, en la descripción, para que ustedes puedan entrar, para que me puedan seguir también ahí, y crear una buena comunidad, este, aquí, como pueden ver, pues bueno, se dejó venir con todo, lo que fue, el príncipe, traía aquí dos, este, chispitas, entonces, ya, lamentablemente, ya no pude hacer nada, entonces, pues si, estuvo un poquito complicado, en el cofre, pues si me dio, muy pocas, este, cartas, por lo general, siempre te da las mismas, que los demás compañeros están creando, pero, pues si, te dan, un mínimo, al momento de, de perder, entonces, pues si, este, si estuvo complicado, las siguientes batallas, pues las ganamos, ahorita las vamos a, estar, eh, viendo, igual, pues la, lo, lo, ahora si que luchamos con nuestro mazo, este, aquí, pues si ya, estoy un poquito más concentrados, empezando, empezando, a jugar, en este caso, con Mega Caballero, eh, ellos empezaron con, lo que fue, príncipe, lo que fue, este, Mago de Hielo, y al inicio, no recuerdo, si era Bandida, creo, yo, pues empecé con Mega Caballero, como les comentaba, eh, activé lo que es Verdugo, también lo que es, este, mi P.E.K.K.A. y mi Golem de Elixir, y agregué otro Mega Caballero, entonces, este, pues bueno, me dejé ir con todo, también activamos lo que fue, a Mago de Fuego, y un Chispitas, este, desde la parte de atrás de nuestra, de nuestra Torre de Princesa, igual, seguimos conectando con, con Mago de Hielo, perdón, con Mago de Fuego, él, una disculpa, me confundí, porque traía Mago de Hielo a él, pero así es como empezamos a jugar, esta la ganamos, este, tuvimos buenas cartas, aquí, entonces, este, empezamos a, a, a ir subiendo poco a poquito, entonces, si estuvimos trabajando, eh, bien, nos dio P.E.K.K.A., eso es, eso es importante, ganar este tipo de, de cartas, y tratar de incrementarlas, porque en la batalla es con lo que tú te, generas de, un mazo, entonces, si es importante, aquí vamos con nuestra tercera batalla, este, al igual que como les comento, síganme en Twitch, vamos a estar ahí, vamos a crear un buen horario para empezar a jugar y crear una buena comunidad, aquí, en esta batalla, como les comentaba, en la pasada, se activan los Príncipes, este, pero aquí conectamos con un, bueno, en este caso, activamos a un P.E.K.K.A., del otro lado estaba, este, va mi Príncipe, ya conecto tres veces, activé mi Verdugo, ellos, el Gigante, aquí ya lo pudimos, este, pues, controlar, activamos Mago de Elixir, nuestro Príncipe que se agrega al, al combate, y destruimos una de las Torres, del otro lado ellos, eh, bueno, como les comento, se activa Príncipe, y ahí conectamos lo que fue, este, este, Mega, eh, Horda de Esbirros, del lado derecho, como pueden ver, está, Polem de Elixir, conectó muy, muy bien, y, pues, aquí, su Príncipe, pues, ya nos quita la, al Mago de Fuego, ya del lado izquierdo, ya no me, ya no me puse a, a tratar de contrarrestar, porque, su, su Torre del Rey, ya estaba muy, muy desprotegida, entonces, sí, ya, ya no, ya decidí mejor, ¿sabes qué? vamos a irnos con todo, para poder lograrlo, como pueden ver, pues, son las cartas que nos, que nos dieron, para, para seguir jugando, y para crear un buen mazo, en este caso, para jugar con, este, en la batalla, aquí en la batalla, pues, nada más nos dan, es una sola batalla, y, en esta, pues, eh, aquí la, la ganamos, esa sí no la pude grabar, pero, en esa sí la, la, la ganamos, ahorita, como pueden ver ahí, pues, me quedé en segundo lugar, por, haber perdido la, una de las batallas, entonces, sí, había estado en los primeros lugares, lograr, a veces, que quedas en primer lugar, te dan la opción en la batalla, este, de clanes, eh, dos, dos, dos batallas, para que puedas ganar más, este, pues, así que, ganarle más a los, a los demás, y quedar en primer lugar, aquí, pues, bueno, este, estábamos, eh, subiendo el nivel, a nuestras cartas, la bruja, este, aquí, terremoto, subirlo a nivel 10, todavía me quedan muchas cartas por subir de nivel, algunas lo que hago es, este, pues, dejarlas, mantenerlas para poder hacer un cambio, aquí, la Horde de Bárbaros, también la subimos de nivel, entonces, pues, eso es lo que, más que otra cosa, hacemos, para que se pueda, este, ya que si yo quiero alguna carta, pues, lo podemos generar, ¿no? o sea, podemos hacer ese intercambio, como pueden ver, pues, bueno, nos vamos al desafío especial, que es, este, el mago de, de hielo, es un, la recompensa es, ganarte lo que es esta, esta carta, y, pues, como pueden ver, nos pueden dar hasta 10,000 monedas de oro, aquí, al activar el Paz Royal, nada más les voy a mostrar lo que es una de las batallas, porque las, me ganaron las tres primeras, este, si estuvo un poquito, complicado, el estar jugando, es muy difícil la elección de cartas, la verdad, si, si se, si se me complica un poco, armar un mazo, y poder jugar contra, este, contra alguien, con, al momento de que tú haces esta, esta elección, pero, como les comento, está, está muy padre, en este, pues, si, como les comento, perdimos, las tres primeras, pero, lo, lo padre de todo esto, es de que tú lo puedes, puedes seguir jugando, si, tú tienes esta opción, y no tienes el, el, el Paz, el Paz Real, o el Paz Royal, este, para volver a jugar otra vez, necesitas, este, pues, ahora sí, que, perder 50, gemas, entonces, pues, ahorita lo que queremos es, incrementar las cremas, perdón, las gemas, para que en su momento, pues, lo podamos intercambiar, por algo que, pues, nos vaya a beneficiar, no por esta situación, porque, realmente, si, imagínense, si alguien no tuviera el Paz Royal, o no lo tuviera yo, pues, hubiéramos perdido, este, 50 gemas, porque realmente, sí están, muy fuertes ahorita, las personas con las que, están uniendo, hacia lo que es este, este juego, esperamos que, se sigan uniendo más, que sigan jugando, este, y que, obviamente, se sigan suscribiendo a mi canal, les recomiendo, como les comento, este, estar, o, seguirme en Twitch, para que dan notificaciones, y empezar a jugar en vivo, este, la verdad, lo recomiendo, estuve platicando, en una transmisión que hice, mi primer en vivo, con una persona de España, la verdad, estuvo genial, estuvimos ahí conversando, estuvimos platicando, eso es lo que les recomiendo, más que otra cosa, Twitch, es este tipo de situación, ¿no?, de, crear una, una comunidad, para empezar a jugar, empezar a platicar, este, ver cómo nos, nos, nos llevamos, este, nos den opciones de más juegos, entonces, pues, sí, se los, se los recomiendo, como tal, y que, pues, obviamente, me, me sigan, aquí, pues, en este video, como les comento, en este juego, pues, sí, estuvimos ahí, tratando de, de, de ganar, realmente, la elección de mis cartas, sí, no fue muy, muy, muy buena, dejé ir algunas cartas, que, realmente, pues, no las pude conectar, con lo que me dejó, el, el, el rival, y, pues, sí, me, ahora sí que me llovió, no, sí, estuvo muy, muy, muy cruel, esta, esta batalla, y las demás, no se las quise poner, porque, realmente, sí, estaban, muy, muy, muy feas, y, realmente, sí, sí, no, ahorita, ya, llevamos, este, más, eh, más batallas ganadas, ya recolectamos, este, oro, entonces, pues, eso es lo, eso es lo padre. Entonces, pues, les digo, este es mi nuevo, eh, video, aquí, como les comento, pues, vamos a estar, creando más videos, vamos a estar, eh, jugando en Twitch, para que ahí me, me siga, igual, suscríbanse a mi canal, denle like, eh, les voy a dejar mis redes, para que, también me, me sigan ahí, y, pues, obviamente, voy a estar publicando de este video, y de varias cosas más, no, que vamos a estar, este, trabajando ahí, fue un gusto saludarlos, igual, pues, gracias por los comentarios de los videos pasados, a mis amigos que están ahí, este, dándole un, un like y un comentario, pues, se los agradezco mucho, igual, ustedes también, los nuevos, cualquier comentario, este, alguna sugerencia que quieran, si quieren, este, que suba videos de algún otro juego, igual, este, pónganmelo ahí en los comentarios, síganme, suscríbanse al canal, y, pues, denle like, al igual, activen la campanita, para que les siga llegando las notificaciones, de, mi juego, eh, de mi canal, al igual, pues, bueno, como pueden ver, aquí, les dejo esta, esta última batalla, donde, pues, aquí, sí, este, pudimos ganar, fuimos victoriosos en esta, eh, cuídense mucho, los quiero mucho, y, pues, síganme en mis redes, hasta luego. Chau. 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 Chau.